¡Suscríbete al canal! ...a vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. ¿Y quién podría ser el artista? Dale, pará. Deme unos días y yo le traigo una propuesta. La puta madre, ¿qué es? Pará, pará. Vení, por favor. Vení, veré. Chao. Chao. Sentate. Muy guapa su novia, maestro. Sentate. Le quiero dar una mano. No tiene dónde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Mirá esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente toda. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que véndele todo lo que después le ponemos. Vamos. Es un sarete. No. 1984, ¿y cuánto decís vos? Y cuatro, ponele. Veo, veo. ¡Saya de acá! ¡Saya de acá! ¡Saya de acá!